Buenas tardes de nuevo. Pues mira, es que para que te hagas una idea hay tanta cantidad que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Vamos a traerte, eso sí, una tarde muy burbuqueante. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Antes que nada, y viendo que hay tanta cantidad, cuéntanos, ¿hasta cuánta cantidad de especies tenéis aquí? Bueno, especies normalmente tenemos unas 200, es lo habitual, divididos en peces de agua fría, en peces de agua caliente y en peces de agua salada. Eso precisamente te quería preguntar, explícanos un poco, porque hay muchas diferencias entre ellos, claro. Sí, el pez de agua fría es el típico que hemos tenido todos en una pecera redonda de las de toda la vida, que es con lo que normalmente se empieza. El pez de agua caliente es lo más común, que son peces más pequeñitos, más coloridos, y luego el pez de agua salada, pues eso es lo que estamos viendo ahora. Algo para un aficionado que exige algo más que lleva años y quiere algo un poquito más bonito. No solamente tenéis peces, también tenéis otras especies marinas, ¿verdad? Por ejemplo, tortugas, ¿no? O ese anfibio mexicano que hay mucha gente que también le gusta. Sí, también tenemos ajolotes, tenemos tortugas de agua, tenemos todo lo que esté relacionado con el tema acuático. Eso es. Cuéntanos un poco, no sé, cuál es la especie de pez que más suele venderse aquí. Lo que más suelen vender son los neones y los guppies. Son peces pequeñitos, muy coloridos, y son peces que siempre todos los acuarios suele haber, pues, 8 o 10. Vale. A la hora de querer hacer un acuario, de querer tener un acuario, antes que nada, no hay que tener prisa, hay que buscar información, ¿verdad? Porque hay muchos tipos diferentes. Sí, hay muchos tipos de acuarios y lo que sí que es importante en esto es que las cosas se hagan bien. Es sobre todo que vaya todo en un cauce muy guiado, o sea, que hayas estudiado previamente, vengas a preguntarnos para saber qué tipo de acuario quieres, y la recomendación de cómo hacer el ciclado, porque no puedes llegar y meter el pez, hay que previamente prepararle el habitáculo. Eso, precisamente, el ciclado es una de las partes más importantes, ¿no? Tiene que ser habitable para el pez ese acuario. Exactamente. El acuario no es solamente un recipiente. Necesitamos que tenga vida. Entonces, el filtro genera una serie de bacterias que van a mantener el acuario limpio, como si fuera el río. Y luego también tenemos el tema de las plantas, ¿verdad? Sí, es parte del sistema de filtración. Los filtros generan, digamos que una bacteria va transformando hasta que la planta pueda absorber ese hidrobleo en oxígeno. Entonces, con eso cerramos todo el sistema de filtración. Pues lo que vamos a hacer es quedarnos aquí. Te vamos a ir preguntando luego también todas las pautas que hay que tener, porque hay que cuidar mucho el acuario. Es como las personas que tienen cualquier otro tipo de mascota, Edu. Así que luego le vamos a preguntar toda la información para cuidar correctamente un acuario.